Voy a hablaros de la clave de referencia de aeródromo. La clave de referencia de aeródromo es un concepto que se crea para simplificar el diseño de aeropuertos. Se coge el avión de diseño del aeropuerto, se ve qué características tiene, se trabaja con características que tienen que ver con el diseño del aeropuerto y se le da en función de ese avión una clave de referencia al aeropuerto que nos permite saber que todos los aviones similares, pues van a poder utilizar el aeropuerto o si tienen características menos, que demandan menos del aeropuerto, pues van a poder usarlo también. La clave de referencia de aeródromo se utiliza tanto en OACI, que es lo que veis en pantalla, que vamos a comentar ahora, como en la FA, como en Estados Unidos, que es algo distinta aunque tiene mucho que ver. Bien, la clave de referencia de aeródromo de OACI tiene dos partes, tiene un número y una letra. El número tiene que ver con la capacidad de volar del avión de diseño y se hace referencia al parámetro longitud de campo de referencia que es lo que necesita ese avión a nivel del mar en condiciones de atmósfera estándar, que esto es a quince grados, para despegar. Esa distancia que necesita para despegar es lo que se llama longitud de campo de referencia y en función de cuánta es esa longitud, pues tenemos que va de uno a cuatro, si es menos de ochocientos hasta que es más de mil ochocientos. Luego tenemos una segunda parte de la clave, que es una letra. Esta letra ha cambiado hace relativamente poco, ha cambiado en el año dos mil dieciocho, hasta el año dos mil dieciocho esta letra se calculaba en función de dos parámetros, pero allá se calcula en función de sólo uno, de la envergadura del avión de referencia. Si es menos de quince metros esa y si es más de ochenta o más, es una letra que no existe, se está definido hasta la F que es de sesenta y cinco hasta ochenta sin contar ochenta. Hay que tener en cuenta que el A tres ochenta tiene setenta y nueve coma ocho, con lo cual está dentro de la clave F, no hay ningún avión tan grande. Bien, pues dentro del manual de diseño de aeródromos pistas de OACI, del documento noventa y uno cincuenta y siete parte uno, hay una lista de aviones donde están las claves de referencia. Estas claves de referencia están calculadas con el formato anterior, cuando la letra se calculaba con respecto a dos parámetros, con lo cual algún avión puede no coincidir, pero tenemos aquí una buena referencia. También podemos ver la clave de referencia de aeródromo de la FAA. Bueno, pues en este caso se utiliza una letra para el parámetro que tiene que ver con la capacidad de volar del avión y un número romano. La letra tiene que ver, en vez de con la longitud de campo de referencia, con la velocidad de aproximación, que es uno coma tres por la velocidad de pérdida en configuración de aproximación. Fijaos que se habla de categoría A menos de noventa y un nudos y categoría E ciento sesenta y seis nudos o más. Fijaos que realmente una cosa es la longitud de campo de referencia y la otra es la velocidad de aproximación, pero ambas tienen que ver con la capacidad de volar del avión. Cuanto más le cueste volar el avión o cuanto más necesite volar, o sea, cuanto más necesite para volar, pues tendremos una longitud de campo de referencia más larga y una velocidad de aproximación más grande. La segunda letra tiene que ver como parámetro principal también con la envergadura y con el tamaño de cola. ¿De acuerdo? Fijaos que son números romanos, pero siempre suele mandar la envergadura. ¿Por qué? Porque el tamaño de cola sólo se utiliza para diseño de hangares o cualquier otra construcción. Para el diseño del aeropuerto, que son las calles de rodaje, hay que utilizar otro número. Para el diseño de las pistas, pues utilizamos la letra. Con lo cual, aquí tenemos la envergadura, que también nos da pues para la separación de las calles de rodaje y las pistas, para una serie de parámetros de diseño del aeropuerto, es bastante importante este parámetro.